¿Qué tal amigos? Yo soy Wallace da Silva, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo una de tantas maneras de cómo ganar dinero en internet de una manera legal y 100% efectiva. Bueno, también hay formas de ganar dinero de una manera ilegal, pero obviamente no se los voy a decir, porque aparte tampoco lo sé. Hoy en día el internet es un medio de comunicación tan masivo, pero tan masivo que incluso tiene mucho más poder que la propia televisión. ¿Quién en su sano juicio iba a pensar que el internet se iba a convertir en el medio de comunicación más importante en todo el mundo? Pero aparte de YouTube, hay muchas otras páginas web y aplicaciones las cuales también te dan dinero por cierta actividad. Es por eso que en esta ocasión te voy a presentar esta grandiosa y muy famosa aplicación que se llama WAF, que por cierto está dando dinero a todo el mundo. Si quieres saber los detalles de cómo descargarla y cómo funciona esta aplicación, pues ponte pilas porque vamos a comenzar. Antes de continuar, quiero darte una pequeñísima recomendación. Suscríbete a mi canal para que estés enterado sobre nuevos trucos y tutoriales similares a este. Si te gusta aprender nuevas formas de cómo ganar dinero en internet de una manera legal y 100% efectiva, entonces ya sabes, no dudes en suscribirte porque voy a continuar subiendo más videos similares a este. Muy bien amigos, lo primero que deben hacer es ir al Play Store y descargar esta aplicación que se llama WAF Rewards. Deben instalarla en su terminal móvil. Ahora sí proceden a abrir la aplicación y le van a conceder todos los permisos que requiera esta aplicación. Muy bien, ahora ya les he concedido los permisos y aquí tenemos la aplicación. Lo primero que deben hacer es conectarse. Le ponemos aquí donde dice conectarse muy bien y vamos a iniciar sesión con Facebook. Aquí le ponen continuar, esta sección es muy muy importante, pongan mucha atención porque aquí van a escribir lo que ustedes ven en esos gráficos. Por ejemplo, allí dice la primera palabra trabajo, voy a escribir trabajo y la siguiente palabra dice bordeaux. Vamos a escribir bordeaux, perfecto tal como está escrito. En caso de que no alcances a ver bien las palabras, entonces le das clic aquí donde están estas flechitas para que puedan refrescar y actualizarse. Con otra imagen. Ahora donde dice insertar código de invitación van a escribir lo siguiente. Van a escribir el código HE91521. Y finalmente le dan donde dice ok. De esa manera ya ustedes van a poder recibir sus primeros, sus primeras remuneraciones, sus primeras 30 centavos para que ustedes puedan continuar aumentando sus ganancias en esta aplicación. Como vemos ya me aparece aquí mis primeros 30 centavos que acabo de ganar. Recuerda que es muy importante que ingreses el código que te acabo de dar porque si no lo escribes entonces te va a aparecer esta cifra en 0000. Utilizar esta aplicación es muy fácil y es muy sencillo. Básicamente debes probar otras aplicaciones o juegos, simplemente descargarlo y con eso es suficiente. Con eso ya estás ganando alrededor de 5 centavos por cada aplicación que tú descargues. Y si tú también quieres hacer dinero de una manera legal entonces ya sabes descarga la aplicación e introduce el código de activación.